2009, cuando gloria a Cristo año 2004, nace la edición que lleva la palabra de vida en esta ocasión a través de las canciones con el género del rap y estilo secular pero con el espiritual y ya, pasaron cuatro años y eso yo sigo en grito todo se lo debo a los manos de mi Cristo palabra viva, de vida, de vida es de lo que yo sigo, las canciones que escuchas más, yo solo no puedo, eso yo queda claro a Jesucristo en el perfecto donde quiera que me paro y que todo no hay pecado, no quiero volver a salvo de la vida, tengo ganas por la vida no pierdas la guagua por un par de pesos porque el duro es la que diaria loco del lugar de Cristo, tu vida le cae esto nunca, si le ganó la clave el peso y crees en que Jesús Cristo pasa sobre todo esto y esto no para los cargos, no recuerdo a tu bebé, y para no estar en el cielo y luego crees que tú ganas en el Cristo y esto no va y no paro y voy caminando a irme a mi Cristo no lo quiero que quieran herirme Él es mi ganador, es quien me llena de fuerza para salir a pelear y derribar la fortaleza así que quede claro que me jade en tu memoria ya que a mi Cristo no lo llevo que el mundo de su sola ya deja la historia y retorna en tu memoria porque todo lo que hacemos solo Dios no es el Señor me levantando saca la cara por mi el llamado a el oído y esto lo puedo sentir a cada paso llego yo y en el camino no me preocupo por nada y conoce mi destino y no me avergüento de lo que sigo en las canciones de estar enfermeras para esconder corazones y las naciones tienen que escuchar mi voz que tienen carne propia la presencia del Señor en todo momento que el discurso y misericordia regresan los pensamientos que vengan de la historia hemos tenido pruebas a lo largo del camino pero no pasa nada porque Cristo está conmigo y no me avergüento de lo que escribo en las canciones el talento me lo hago para cambiar corazones y las naciones tienen que escuchar mi voz sentir en carne propia la presencia del Señor en todo momento el discurso y misericordia les da los pensamientos que vengan de victoria y sigo y sigo no pienso volver a hacer el camino que seguimos he marcado a proclamar no me detengo camino es todo el poder y de esto no es todo el mundo que es que no es todo el poder y de esto no es todo el mundo para que no es todo el mundo pero no es todo el mundo lo que siguen y critiquen lo que vamos para eso en evidencia y estamos aquí y el motivo llamado fue llamado para servir quien vive quien vive quien vive el discurso el mundo decímilo yo si dándole la gloria todo el tiempo solo aquel que la merece si en este tiempo que llevamos en ese tiempo que llevamos